Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amente presenta El Santo del Día Beato Jesús Emilio Jaramillo Misionero y Mártir de la Paz ¿Quién fue Monseñor Jaramillo? Es un valiente testimonio de celo y entrega por la labor misionera. Es un luchador ferviente que tuvo la fuerza y el ímpetu para llegar a todas partes con la palabra de Dios. ¿Cuál fue su legado? Hablemos de ocho puntos claves de este hombre ejemplar. Fue fundador de numerosos colegios católicos, entre ellos el Colegio Ferrini, La Frontera y el Instituto Oriental Femenino. Rector del Seminario de Yarumal Formador de la vocación misionera Fue caminante y viajero de misiones en zonas olvidadas de Colombia, como Baupés, Buenaventura, El Sarare, Arauca y en misiones solicitadas desde África. Líder pastoral y social de grupos marginados en Arauca, campesinos, indígenas y colonos Promotor de la paz Nombrado obispo titular y vicario apostólico de Arauca en 1971 Beatificado el 8 de septiembre de 2017 ¿Cómo empezó su llamado? Su primer llamado fue a los trece años, cuando ingresa al Seminario de Misiones de Yarumal y decide ser sacerdote. Sin embargo, hay una especial circunstancia que lo impulsó a realizar plenamente su labor misionera. Y es cuando fue designado inesperadamente como maestro de novicios de los misioneros javerianos de Yarumal, cargo que iba a ejercer otro padre, que acababa de morir. ¿Por qué es el mártir de la paz? Porque en su heroica labor misionera, por las zonas olvidadas del territorio colombiano, es secuestrado, torturado por la guerrilla del ELN y matado cruelmente el 2 de octubre de 1989 en Arauca, Colombia. ¿Dónde nació? Nació en Santo Domingo, Antioquia, Colombia, el 14 de febrero de 1916. ¿Qué mensaje central deja este santo para el hoy de tu vida? El llamado es a cumplir tu propia misión de vida. El mundo es para los intrépidos que van en busca de un objetivo existencial más alto concebido desde el amor y la confianza en Dios. Hoy es el día en el que puedes empezar a actuar y ser mejor. No permitas que los tropiezos del mundo te acobarden a seguir adelante. No permitas que los corazones negativos de odio te hagan apagar la luz de esperanza que puedes sembrar en los demás. Monseñor Jaramillo vivió y murió para cumplir su misión. Decídete a trabajar en tu misión. El momento es ahora.